El mirador de... Ah, mira que está acá. Uy, ¿cómo? La propia habitación. ¿Sabes cómo es qué? Nos vemos papi. Hola. Ay, ¿no me cae? ¿Sabes cuánto uno quedó? ¿En ese tiempo? Chimpa. No tenía formato. El baño. Uy, sí. Sí. Yo por favor me era vivo en el segundo piso. ¿Sí o qué? Están luchando. La visa tiene las casas, ¿no? Las casas. Esta es la ducha. Sí. 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 Sí.